Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niñas de primer y segundo grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es el día importante de todos los días que hemos estado aprendiendo y estudiando las actividades que hemos desarrollado, como fueron actividades que tengan que ver con el cuidado de nuestra salud, de nosotros y la de nuestra familia. A lo largo de estos días hemos visto qué actividades ayudan a cuidar nuestra salud, como correr, jugar, alimentarnos bien, descansar bien, compartir en familia, ¿no? Para el bienestar de nosotros y de nuestra familia. Ahora, más adelante en este video, te mostraré algunos ejemplos, unas guías, cómo puedes presentar tus propuestas de prácticas o acciones para cuidar la salud. ¿Qué bien? Vamos al video. Bien, entonces vamos a continuar. Luego de haber visto todas las actividades que hemos realizado a través de todos estos días, todas estas semanas pasadas, nos toca presentar nuestra propuesta, ¿verdad? Recuerda que en todos estos días hemos conocido prácticas ancestrales, actividad física, el cuidado de la salud, todo lo que te ayuda para el bienestar de nuestra salud, ¿verdad? Ahora, ¿qué más hemos hecho? Vamos a revisar, vamos a hacer un repaso de nuestro portafolio. 1. Aquí. Revisa tu portafolio producciones que realizaste durante el desarrollo de la experiencia. Pide ayuda a un familiar. O sea, vas a repasar todo lo que has hecho en estos días, ¿no? Todas las actividades, las plantas, la alimentación, actividad física, correr, dormir, alimentarse bien, jugar, ¿no? Todo lo que contribuye al cuidado de nuestra salud. Después, vas a elegir de tus portafolios los compromisos o acciones que te parecieron correctas. Por ejemplo, me comprometo a partir de ahora a hacer actividad todos los días. Me comprometo a partir de ahora a cumplir con mis horas de sueño. Me comprometo a partir de ahora que en mi familia comeremos más sano. ¿Bien? Todo esto recuerda que tiene que ser por el tema importante para la salud. Porque esto lo vamos a hacer un cartelito, una infografía, una imagen con una frase que nos sirva para poder cuidar nuestra salud. ¿Bien? Después, organiza tu propuesta de actividades para el cuidado de la salud de tu familia y puedes presentar un texto o dibujo. O sea, hacer un dibujito con una acción. Jugar, comer bien, lavarse los dientes, enlacearse, ¿no? Más adelante en el video te voy a compartir unas imágenes de cómo es que lo puedes presentar. ¿Ok? No te vayas del video y continúa aquí para continuar qué es lo que tienes que presentar. Muy bien, vamos. Ahora, y al final 4, presenta tu propuesta de prácticas o acciones para cuidar la salud de tu familia. ¿Qué harías para cuidar la salud de la familia y también tuya? Propuestas. ¿Bien? Por ejemplo, aquí Margarita hizo sus prácticas para el cuidado de la salud de ella y de su familia. Mira lo que ha hecho acá en el primer dibujo. Ahí dice, haremos caminatas para estar saludables y fuertes y evitar enfermarnos. Eso es lo que ha hecho Margarita. Caminar, ¿no? Como recuerdas, caminar hace bien para la salud. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo. Acá vemos que se están lavando las manos. Y abajo dice, practicaremos el lavado de manos antes y después de comer nuestros alimentos y después de ir al baño para evitar enfermarnos con la diastea. Como ves, es importante lavarnos las manos siempre después de cada actividad o también cuando vayamos a comer una frutita o vayamos a almorzar, desayunar o cenar. ¿Muy bien? Entonces, este es un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Bueno, preséntale tu propuesta a tus familiares y también preséntale esta evidencia, esta propuesta a tu profesor para prevenir y cuidar enfermedades en la familia. ¿Sí? Ahora, aquí viene el bueno. Mira, ahora aquí te presento algunas propuestas que puedes presentarlas a tu profesor o un ejemplo para que tú también elabores el tuyo y te hagas una guía más clara de cómo puede presentar. Mira, aquí te las dejo. En la primera imagen que observamos vemos a un niño que se está lavando los dientes y el mensaje dice Lavarnos los dientes después de cada comida ayuda al bienestar bucal de todos nosotros. Y en el otro, por ejemplo, los deportes ayudan al corazón y a la condición física a mejorar nuestra salud. El siguiente, comer nuestras frutas y verduras ayuda a estar bien nutridos y sanos para prevenir enfermedades. Y el siguiente, desarrollar actividades creativas ayuda a mantener una mente sana y saludable. Entonces, estos ejemplos los podrás elaborar, los presentarás para dar a conocer cómo es que puedes prevenir tu salud y la de tu familia. Muy bien, si quieres estas imágenes las tengo en PDF y las puedes descargar aquí abajo en la descripción del video O en los comentarios también encontrarás el PDF de cada una de las imágenes para que las puedas ver bien y las puedas descargar y tal vez presentar como evidencia. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Hemos aprendido a lo largo de estas semanas todo lo que debemos saber para poder cuidar nuestra salud de nosotros y la de nuestra familia. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima, niños. Dale un like y suscríbete a este canal. Aprende en casa de educación. Nos vemos hasta la próxima y... Chau, chau. Nos vemos, chicos. Cuídense.